Los vengo a invitar a participar de la elección del Rey y la Reina de la Primavera. ¿Y cómo? ¿Cómo hago para participar? Para participar, primero tiene que registrarse en nuestra página. El único requisito es que sean mayores de 18 años. Ah, entonces sí, 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 puedo, puedo. Una vez registrado el concurso, subí tus fotos. Podés subir hasta 6 fotos. ¿Y cómo es que gano? Todos los candidatos suman puntos a través de me gustas y compartidos de Facebook. Los 15 candidatos con más votos van a ser los finalistas. ¿Y de ahí qué? ¿Qué pasa? Y de ahí, un jurado 100% capacitado elegirá de los 15 concursantes los ganadores. Pero, 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 ¿cuándo gano? ¿Qué, qué, qué gano? Los ganadores, además de una súper mega producción fotográfica profesional, van a ganar órdenes de compra en lugares de ropa muy copados. Y muchas sorpresas más. Y vos, ¿te lo vas a perder?